Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo de Salmo 19.13 lo siguiente Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión La temeridad podría definirse como la actitud del que considera que la gracia de Dios es automática Esa actitud es peligrosa, ¿sabes? Dios es misericordioso y tardo para la ira Pero la Biblia afirma con toda claridad que no perdona los pecados cometidos temerariamente Y en Números capítulo 15 se nos dice Esto es duro ¿Significa que esto que los pecados cometidos temerariamente jamás serán perdonados? Bueno, ¿sabes? Esto depende La temeridad es en sí misma ya un pecado A menos que haya arrepentimiento, confesión y abandono de ella Dios no la puede perdonar Y en algunos lugares ¿Sabes tú que cazan monos mediante trampas hechas con cocos? Me hace acordar lo que estamos comentando a esta ilustración Se hacen dos agujeros en el coco Uno pequeño y el otro apenas suficientemente grande como para que entre la mano del mono Se saca entonces la pulpa del coco Se introduce una cuerda a través del agujero pequeño Y se ata un nudo en su extremo El otro extremo de la cuerda Allí se la ata un árbol Se pone una carnada en el coco Y ya la trampa está lista Cuando el mono, curioso como ese, introduce la mano y la sierra Después de haber tomado su carnada Su puño es demasiado grande para salir por el agujero Y está tan atrapado como si se tratara de una trampa de acero Pero en realidad el mono no está atrapado Todo lo que necesita hacer para irse es soltar la carnada Pero jamás he sabido de un mono que lo hiciera Sabemos lo que el mono tiene que hacer para lograr su libertad Pero aparentemente él no lo sabe Ahora lo extraño Es que los pecados cometidos temerariamente Destruyen en forma sutil nuestra capacidad De saber lo que necesitamos hacer para librarnos Esta destrucción generalmente no es súbita Aunque no hay ninguna garantía de que no lo sea Sino que si persistimos en la temeridad Esta inevitablemente se convertirá en pecado de muerte Como dice la Biblia Este es el pecado contra el Espíritu Santo Que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero Cuando ello ocurre Algo muere en nosotros Y llegamos a ser tan desvalidos como el mono atrapado Vivamos de acuerdo al plan de Dios Preguntémosle siempre cuál es su voluntad para nosotros Arrepentámonos y comencemos de nuevo Porque es así Es una mejor manera de vivir